De esta manera se realizó la entrega de víveres totalmente gratuitos para las diferentes asociaciones de transporte en el municipio de La Guardia. Soy del barrio Victoria, soy de una línea de moto, le agradezco grandemente al alcalde por pensar en su mente y muchas gracias enormemente, de todo corazón. He entregado víveres que necesitamos, ya es una ayuda de él, nos hacía falta. A la cabeza del alcalde Jorge Morales se entregaron productos de primera necesidad para que las familias beneficiadas puedan alimentarse en lo que reste de la cuarentena por el coronavirus. He recibido arroz, fideos, azúcar, harina, aceite, café. Nosotros vivimos del transporte diario y ahorita no se puede circular. Bueno, más que todo estoy agradecida al alcalde que nos ha iniciado por lo menos para unos cuantos días sobrevivir hasta que se arregle esto. Vamos pasando ya rapidito.